Arr, ¿qué pasa piratas? Muy buenas, y acá estamos por primera vez en este juego Alan Wake Que bueno, les vengo prometiendo casi desde que empecé la serie Portal Que como saben no tuvo mucho éxito y bueno, pensé en terminar y no subir Portal 2 Pero al final decidí subir Portal 2, por eso esta serie que le había prometido hace mucho mucho tiempo Se retrasó, se retrasó más Entonces bueno, le voy a dar a nueva partida, lo voy a poner en normal porque creo que pesadilla no lo tengo desbloqueado Y me callo porque creo que... Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica, no tiene sentido explicarlas La explicación es la antítesis de la lírica del miedo En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué Sin embargo no hay explicación, no debería haberla El misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando Me llamo Alan Wake Soy escritor Jotius Pia Ahora explico un poco Porque jugué, yo... Siempre he tenido mucha imaginación Pero este sueño me inquietó Hasta a mí me resultó salvaje, oscuro y extraño Pues sí Comenzó con un sueño Como en la típica pesadilla, llegaba tarde Intentaba alcanzar desesperadamente mi destino Un faro Por razones apremiantes que no podía recordar Conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar Ahora explico todo Muestro Hago como una advertencia para aquellos que tienen un poquito de miedo Que no son pocos Primer episodio Nightmare pesadilla Estaba conmocionado por el accidente Apenas podía tenerme en pie Ahora Seguramente cambia alguna que otra cosa de los gráficos Porque por suerte yo no... Eh, no Por suerte yo no subo los videos a 60 FPS Pero... No está realmente optimizado esto Tiene blur, o sea... Sí, eh... Antes de empezar a grabar estuve haciendo algún... Ven que acá lo tengo a... A mi... A 720 Y lo estoy grabando a 1080 Entonces no sé cómo va a salir todo El B y 5 está apagado El brillo me da un poco igual Y opciones avanzadas Está todo bajo Entonces Este... Calidad de gráficos muy baja está Entonces, bueno, no sé Esto es... Mal optimizado el juego, eh No me tendría que ir así con mi rendimiento Y especialmente, ahora explico Este juego me lo regalaron Este... Entre comillas Porque no... No me dijeron, eh Nicknema, esto es para vos Tenía que ir al faro Sabía que algo importante me aguardaba allí Ok, al faro Y allá que tenemos un café Mmm, qué rico Ok, hay que ir a buscar Corremos con el shift Ok El puente se había venido abajo Tenía que encontrar otra forma de llegar al faro Ok, coleccionables No los voy a completar al 100% este juego Pero ni de cerca, no pienso Pero bueno, jugué 60 minutos Y tengo una opinión del juego Que bueno, es muy confuso al principio Espero que en el final Lo empiece a entender Las mecánicas de juego me gustaron Pero, pero... O sea, está bien Una mecánica ahí Disparase y listo Pero, de verdad Llevaba 60 minutos Y había jugado casi nada O sea, es mucha historia Cosa que me gusta en los juegos Pero tampoco me gusta que los sobrecarguen Así que no sé Vamos a ver Este, a mí Un juego perfecto así entre LOL Esto si lo pongo en el celu Que me va a detectar algo Missing El que está desaparecido soy yo Esto no lo había visto la primera vez Interesante No, no voy a buscar ese código en el celular O sea, después capaz que cuando esté editando el video Me descargo Alguna cosa esta para detectar esto Y... Y, ok Con Shift Esquivamos los ataques Este... Bueno, no sé Es útil esto Es decir Tampoco lo veo Comprendí que el autoestopista aparecía en la historia en la que había estado trabajando Bueno, esto es un juego de terror entre comillas Porque es un juego de terror mezclado con historia Entonces No sé cómo llamarlo A mí no me causó miedo De los 60 minutos que jugué Creo que hubo un... Un así Un susto de golpe Pero ya digo Este primer episodio va a ser el tutorial Y después no jugué Y después no jugué casi nada Nada de la historia Y lo que jugué fue una introducción Al... A lo que venía siendo el terror Entonces No sufrí el terror Del juego todavía Así que no sé cómo... No sé si decirles Si... Si tienen bastante miedo No lo vean Si no les gusta mucho No lo vean O sea Ustedes miren Que el tutorial Los primeros dos episodios Seguramente no les van a dar miedo Después no sé Ustedes verán Que acá estamos con... Con Don Roberto ¿Veis? 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 A una cinemática acá Claro Como tengo los gráficos bajos Y esto está como... Hecho con gráficos altos Es como ¿En serio? Me lo pones así Todo lindo Y estoy jugando Tiene una mierda de resolución Pero bueno ¡No! ¡No me déjoder! ¡No! ¡No! ¡Ah! Dios mío Se murió el... Me olvidé el nombre Me lo iba a acordar Me lo iba a notar Porque seguramente Es más importante Si te lo dices Porque es importante Pero no No lo anoté No había escapatoria Ahí esta parte Si da un poquito De cojito Esta parte La subí en... En el... De... ¿Me voy de YouTube o no? Que jugué hasta acá En... Para hacer ese video Y después jugué hasta... Les voy a decir hasta donde jugué Cuando pase ese momento Estoy viendo muchos carteles de... Tom de Poder Me llamo... No, me llamo la wey boludo Yo digo ¿Me llamaré Tom? No ¿Cuál es el nombre del pueblo? Ok Ve al paro Déjame ir Eso es mi vida Ahí en el mapa Está muy baja Ve hacia la luz Acá o morí O no sé Ah no Verdad, verdad Ya explico Ya explico Ok Es que la introducción La hice hace tiempo Miren Acá la luz Lo que hace es que nos cura Y este juego juega Este juego juega Tengo algo importante que contarte Dime Dice así Dice así Porque él no sabía Que allí en el lago Que llamaba hogar Se extiende un profundo y oscuro mar Sus olas frabías Y a la par serenas Ok Allí arrien mis velas Allí arrien mis velas Lo entiendes Lo entiendes No Lo dijo Yo no me acuerdo de esto Lo dijo Yo pensé que iba a decir Sí Seguramente esto es algún poema Del que escribí O sea Él Cuando ella la sienta También despertará No queda tiempo Solo puedo enseñarte Lo más importante El autoestupista Ha sido poseído Por la presencia oscura Ahora no puede seguir La oscuridad Lo protege De todo mal Solo la luz Puede huyentar la oscuridad Dale que suda De nuevo Ven la luz Coge la linterna Eh ¿Dónde está el agujero? No mentira Dirige la linterna Que a él ya acaba con la oscuridad Muere oscuridad Muere Pero se tapa Insertar pinos No vienen con pilas incluidas Moriste Lo has hecho Ok La oscuridad ya no lo protege Pero sigue dentro de él Controlando No podemos salvarlo Aún es una amenaza Aún es un enemigo Toma coge la pistola Si La cojo del agujero de adelante Me puede pasar algo Imaginate que Me pasa un balazo ahí Cuando hice el mismo chiste dos veces Si Estoy sin chiste Moriste Miren Esta es una técnica Que se va a usar muchísimo Pero me parece muy buena O sea Tenemos dos La R y la Q Que básicamente Con una perdimos Y con la otra pegamos Me encantó la idea ¿Qué? Lo has hecho bien Recuerda lo que te enseñé Eso es Ahora voy a devolverte A tu sueño ¿Y qué? No estaba en mi sueño En mi pesadilla Una terrible oscuridad Invadía el mundo entero El faro era el último refugio seguro De la tierra Ok Lo puse para que duren 20 minutos Cada episodio Como Recuerdan que en el Portal 1 Duraban 15 Acá no sé Depende de lo largo Que sea el juego Ya digo Si yo jugué Una hora Y no vi No vi ni La introducción De la historia Bueno si vi la introducción Pero tampoco me metí a fondo No no Se acabó wey Ah no wey Ah me morí Me morí en el tutorial O sea GG Pero no me No sé Por qué no lo mato O sea Te estoy disparando A ver Bueno Como decía Al principio Este Este juego Me lo regalaron Este Me lo regaló Va Eh La luz La luz es mi amiga ¿Qué es esto? Pila Ah Con El 1 Cambio de arma Y con Que Ah 1 2 Y 3 3 Ah A la mierda Pero esto que sirve Para iluminar Una zona Como Como la luz En mi enemigo Que se No entiendo Carga la arma Usa repetidamente Para recargar Más rápido Uh Eso me gusta ¿Viste? Listo No, me quedé sin pilar Ahí está Esto es el tutorial No nos alerten De Ah De hacer todo el juego así Espero que no Me copas Lo Voy a pasar Un poco De estos Es más Creo que el arma Es solo por el Google Si no recuerdo mal Después del tutorial Como quedó un poco igual Eh, Alan Wake No sé que decía ahí De verdad que cuando Edite el video Voy a estar viendo Ya digo Tengo dos cosas para ver Lo que dije del Bueno, ese era mi auto Lo que dije del Del código este del celular Y lo que decía en ese cartel Hay dos cositas que me voy a anotar Para ver Porque son datos Son datos que uno Bueno, ustedes lo pueden ver Porque le pausan el video un rato Y ven lo que dice en el cartel No voy a poner ninguna anotación De lo que dice Lo pausan y lo ven Pero bueno Yo lo tengo que hacer Pero después Ay, que estoy muy viejo Ahí corre La introducción de Alan Wake Me hizo acordar muchísimo La introducción de un juego nuevo Que se llama Life is Strange No sé si lo conocen Pero me hizo acordar No sé Hay un paro Un tornado Aunque Por lo que se ve en el juego O sea, no tiene nada que ver Las historias Pero esa escena Me hizo acordar mucho Ahí Se le ve el culo Ok ¿Y acá qué hay? ¿Está aquí? Está aquí Alan Despierta Cariño Era otra pesadilla Todo va bien Ok ¿Te habías dormido? ¿Esta Helen? ¿Quién? Ni si hubiera hecho algo más Que quedarme dormido Anímate, cielo Ya llegamos ¿Por qué no hacen traducciones para Latinoamérica? Porque esto tiene que ser en el Qué palas que son las empresas Bueno, si sale un huevo hacerlo en español Y en el español de España Y en el español de Latinoamérica Haciendo exactamente lo mismo O sea, yo entiendo el español de España Y entiendo el otro O sea, es español No jodan Pero Creo No sé No estoy seguro No, no Pero yo iba a decir Si hacen una para El inglés de UK Y el inglés de Estados Unidos Pero no creo Y los australianos Se comen una mierda Bueno Claro Hasta te doy un título Chico de ciudad Momentos antes de ser devorado por un oso Hola Uh, el viejo Es la mejor época para visitar nuestro pueblo La fiesta del venado es en dos semanas La fiesta del venado, ¿eh? ¿Has oído eso? Tiene una esposa encantadora Si me lo permiten Uh, el viejo se quiere Encantado de conocer Dale, hermano Soy Alan Wake No fingiré que no reconozco un escritor tan famoso como usted, señor Wake Ah, muchas gracias También soy youtuber De hecho, soy un gran lector sur Espero no pecar de presuntuoso Pero tengo un programa nocturno en la emisora local ¿Podría concederme una entrevista? No, no me hagas spam La verdad, señor May Es que estoy de vacaciones De hecho Le agradecería que mi presencia aquí quedase entre nosotros Seguro que lo comprende Lo comprendo Seré discreto Más spam de la radio No, espero que pasen unas felices vacaciones Gracias Dale, ya me sacaste 30 fotos Un par sacaste 5 Amigos Qué tierno Vale ¿Sí? ¡Hey, campeón! ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Habéis llegado ya? Barry Sí, acabamos de llegar ¿Te tratan mal los nativos? No tienes más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que os dejen en paz No, Barry, estamos bien Genial Solo quería asegurarme de que podías relajarte y cargar las pilas ¿Qué? ¿Cómo es el sitio? ¿El que ha inspirado algo? Barry, nos estamos instalando Vale, Al Luego te llamo para ver si estáis bien Llámame si hay algún problema, ¿eh? Solo quiero que estés bien, tío Luego hablamos Yo también te quiero, Barry Sabes que te va a estar llamando cada 5 minutos, ¿no? Sí Bueno, Barry es un rompehuevos, se ve Ok Me acuerdo que me quedé trabado en este episodio Bueno, en este momento porque no sabía qué coche era el mío Bueno, saben que soy medio... Debemos parar en la cafetería para que el casero nos dé la llave de la cabaña Se llama Carl Stacking Dije quien me regaló el jugo, no Es que yo quiero decir algo y me... Voy a echar gasolina mientras pasa por la llave Te recojo en 15 minutos Es una tontería, en realidad no me lo regaló nadie Viene de regalo con la tarjeta gráfica de mi compu Gracias por venir aquí Podés elegir uno y elegir este Vete Me portaré bien No sé si podrá ayudarme, estaba buscando... Señor Wake, Alan Wake Cielo santo, soy su mayor admiradora Sé que se lo dirán a menudo, pero yo lo soy Es usted muy amable Rose Rose, me busco al señor Stacking Carl Stacking ¿Carl? Claro, señor Wake Debe de haber ido al servicio Volverá enseguida No me lo puedo creer Tengo todos sus libros También soy youtuber Me dieron el recortable en la librería cuando lo quitaron del escaparate ¿Sabes qué? No me importa Entonces, ¿se guarda aquí? Hágame un favor, hijo Necesito escuchar una canción ahora Coconut La número 6 de la gramola ¿Por qué no te...? La pondría yo, pero Se me han dormido las dos piernas Ah, ok Tengo la circulación Que vamos No me fastidies Coconut otra vez Bueno, es un pirata Tiene un parche Así que le voy a hacer caso Bueno, estos son como Misiones secundarias Básicamente Ahí Puse Coconut No creas que no voy a matarte Mientras duermes ¿Qué? Ah, que tengo que golpear esto A eso me refería ¡Eso es! Ok He muerto Y estoy en el infierno Hola, señora No entre ahí, joven Podría hacerse daño en la oscuridad Creo que seré capaz, señora ¿Los cuellos? Quería esperar Quería encontrar a estar De esta gente es muy raro Y salir lo antes posible La camarera me estaba dando dolor de cabeza Siempre me pasa con los fans exaltados Bueno, no sé qué decían Porque están hablando 30 personas a la vez Uy Qué susto Ya cumplí Pasé los 20 minutos Ok Voy a hacer dos tonterías más Y listo Y lo termino por acá No lo voy a terminar acá Pero cuando salga de De este bar Lo corto A ver Tengo que buscar a Carl Carl, Carl, Carl Que se está echando un ¿Hola? ¿Señor está aquí? Carl está aquí Carl está enfermo Y desgraciadamente no ha podido venir Ah, ok Pero tengo su llave Y las indicaciones para llegar al lago De acuerdo Le deseo una feliz estancia en la cabaña Pasaré más tarde para ver si todo va bien Y conocer a su esposa Insisto Gracias Ok, entonces supuestamente Carl está aquí Es el que... No parece tan mal esta señora Coldron Lake es un lugar muy especial Y estimulante Sí, sí, chao Bueno, entonces supuestamente Este es el bar de... Ha tenido suerte esta vez, joven Puede hacerse daño en la oscuridad Ay, qué hombre bueno Habría que arreglar esto Y tengo que recordar Hasta eso suena mejor que tú cantando ¿Está bien? No se duerme bien Los Anderson son... Músicos del pueblo Están esperando a que llegue el doctor Herman a arreglarlos Se fueron de su clínico Adiós, señor Wake Chao Bueno, entonces supuestamente... Listo, lo dejo por acá Entonces supuestamente el Carl no sé qué es El que tiene el bar O que estaba en el bar No me quedó muy claro Después lo voy a rever Y es el que nos alquila Las cabañas a las que vamos a ir de vacaciones Bueno, me tengo que ubicar un poco la historia Porque ya digo, de este juego lo más importante es la historia Así que capaz que hasta escribo un breve resumen en la descripción de lo que pasó en este capítulo Para que quede todo claro Y así yo me voy ordenando un poquito Así que nada, espero que les haya gustado este juego Espero que tenga un gran apoyo Como están teniendo los últimos videos Con 6 likes Muchas gracias Y nada, yo me despido Los veo en la proa O en el siguiente video ¡Chau! O en el siguiente video